En vista de proyecto, usted puede hacer aún más ajustes tocando el icono de opciones de libro en la parte inferior derecha. El menú que aparece le permite añadir un pliego de dos páginas, reorganizar o borrar páginas, cambiar el formato de libro o cambiar el tema. Pulse Cambiar formato de libro para seleccionar un tamaño y estilo de libro diferente. Si selecciona Cambiar tema, Motif le preguntará si desea preservar sus diseños o redistribuir automáticamente su proyecto. Nota. Si selecciona Redistribuir automáticamente, todos sus diseños serán cambiados y los textos y el formato serán eliminados. Así que asegúrese antes de elegir Redistribuir automáticamente. Por último, si usted hace un cambio con el que no está satisfecho, el botón Deshacer le permitirá invertir sólo el último cambio que ha realizado en su proyecto. Después de pulsar Deshacer, se puede optar por Rehacer y volver a su estado anterior.